¡Muchas gracias! ¡Nosotros somos... ¡Regalaciones, niñas! Estamos listos para que nos damos invitación este lunes 30 de diciembre Que nos acompañen a donde, sus padres ¡Al fútbol! Claro que sí, sus padres que vayan a estar acompañando a los diversas agrupaciones La verdad se va a poner muy bueno ¡Nos esperamos! Es para que se pongan a pintar con esta rodilla ¡Tierro! ¡Yay! ¡A poco nos acompañen, los compadres! ¡Yay!